¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues a petición popular y tras mi vídeo de mis sombras favoritas, pues me han pedido que hiciera un vídeo con mis paletas de sombras, ya que pues se quedó así cortito, porque cinco sombras parece que... bueno, pues me costó mucho trabajo. Y bueno, como paletas tengo un montón, voy a haceros hoy el vídeo de mis paletas pequeñitas, de las que tienen de dos colores a cinco, y que por otro lado son baratillas. Voy a empezar con una marca que yo siempre he utilizado, que es la marca Débora, que os sonará perfectamente porque es muy conocida, se vende en distintas perfumerías y también en supermercados. Y bueno, voy a empezar con esta paleta, que es de colores sombras minerales, son así abombadas, se pueden utilizar en mojado. Y esta tiene estos tres colores verdosos, un verde aceituna, un verde más así verdecito, y otro más color mostaza. Haré un swatch rápido, no me quiero entretener mucho con los swatches, porque si no se me va a hacer eterno el vídeo, fijaros. Estos son los colores, en mojado se queda mucho mejor. Y deciros que, bueno, esta es la número 10, Green, pone algo de Green Mideson o Hats Person o algo así. La número 10, la paletita 10. Si todavía la podéis encontrar en tiendas, pues la 10. Y ya os digo que se puede utilizar en mojado, que están bastante bien. Pigmentan, pues es una pigmentación media. Ya tienen un tiempo, yo las noto, son muy suaves, muy cremositas, pero las noto ya un poco tizosas, como si fueran talco. La siguiente paletita también de Débora es esta, que tengo la tapilla rota. Es como un mosaico de tres sombras, un amarillo, un lila y un verde, que ahora lo estoy utilizando mucho porque se llevan bastante estos colores, así que estoy aprovechando para utilizarla. Fijaros qué bonita es. Esta pigmenta una barbaridad. Fijaros el verde, el amarillito y el lila. Ahí lo tenéis. Ahí ya se nota un poquito menos. Y como digo, pues son colores que ahora se llevan bastante. Y bueno, si la podéis encontrar en el mercado, esta es la número 2, por si os interesa. Tiene un nombrecillo debajo, pero bueno, ahí lo vais a ver mejor. Que si yo lo pronuncio, no os vais a enterar de nada. Y nada, está muy bien. La siguiente es esta paleta cuadradita también de Débora. Estamos con esta marca. Está en tono gris y lleva un azulito. Como veis ahí, gris claro, gris medio y un azul. Y bueno, pues también pigmenta mucho. Esta quizá es la que más pigmenta de las tres. Fijaros. El azul pigmenta mucho. El gris clarito da como un toque satinado. No sé si lo podéis apreciar. Y el oscurito. Bueno, es más bien un gris medio. Y también está muy bien. Yo esta la he utilizado mucho para ahumados, para looks diarios. Y bueno. Ahí lo tenéis en la muñeca. No sé si lo podéis apreciar. Y estas paletas yo las suelo utilizar mucho para eso. Para lo que es todos los días. Son paletas muy socorrías. Son pequeñitas. Te las puedes llevar de viaje perfectamente. Y combinarlas y hacer looks. Esta cuadrada, que no lo he dicho. No tiene número. O yo no se lo aprecio. Pone shadow una más. Pero es que no pone nada. Por detrás tiene varias formas de hacerse looks. Más paletas. Bueno, me queda otra de Débora. Que es esta. Que es también como otro mosaico. Esto es de una colección de Navidad. O por lo menos yo la vi en Navidad. Tiene también dos años. Todas estas paletas tienen aproximadamente dos años. Esta es el tono 0-3... 0-1, perdón. El 0-1. Y es un... Como digo... Un dúo... De morados. O es un lila con muchos destellitos. No se lo vais a ir a apreciar. En la luz. Y el otro es un morado oscuro. Un lila muy oscuro. Mate. Y bueno, esta también pigmenta... Muchísimo. Fijaros el morado oscuro. Súper pigmentado. Para hacer ahumados o algo. Está muy bien intensificar. Y esta es la moradita. Que tiene pues eso. Destellitos... Luminosos. Tipo brillantina. Glitter. Como lo queráis llamar. Y también está... Bueno. Eso. Que la he usado bastante. Bueno. Hablaros de esta marca. Pues que en general... Mientras me quito los swatches. En general está bien. Ya sabéis que yo tengo problemillas con los ojos. No me suele picar mucho los ojos con esta marca. Sí que la noto un poco tizosa. Antes eran más esponjosas. Más suaves. Supongo yo que como ya tienen tiempo. Pues no... Han ido un poco endureciéndose. O empolvándose. Pero que por lo general a mí me gusta. Es una marca que está de precio bien. Y bueno. Pues es muy socorrida. Y podéis tener la gama. Si siguen estas paletas. Pues estupendo. Y si no pues... Supongo que habrá en el mercado algunas parecidas. Pasamos a otra marca. Esta paletita es de Milán. Ahí lo veis. No tiene número. Pero es una paleta que a mí me gusta mucho. Porque tiene estos colores tan neutrales. Que es un tono beige. Un tono marroncito. Otro rosita. Y otro naranjita. Y me gusta mucho porque es muy de diario. Es de colores muy de diario. Para decir que me pongo. O que no sé con qué maquillarme. Ni nada de eso. Y bueno. No es excesivamente pigmentada. Bueno sí. Está bien. La verdad que... Me parece que me costó dos euros aproximadamente. Pero ya digo que es muy socorrida para el look diario. De cogerla. De tenerla a mano. Y tenerla para... Pues para reinventar cada día. Por un look distinto. Con naranjita. O con rosa. O con marroncito. Con el beige para iluminar. Y está muy bien. Y para llevarla de viaje. Pues queda así finita. Es así como tipo tacto acolchado. Y bueno. Pues... La he usado bastante. Sobre todo cuando voy de viaje. Me gusta llevar este tipo de paletas. Una paleta que me gusta mucho llevar de viaje. Es esta que creo que la he enseñado ya. Que bueno. Las sombras que tiene son estas. Una blanca. Una marrón. Una rosita. Y otra naranjita. Muy parecida. Bueno. Un poco más oscuras que la de Milans. Y esta es blanco. La otra... Bueno. No se parece en nada en realidad. Yo me lo estoy inventando ahora mismo. Y... Y bueno. Pues... Tiene una textura que está bien. ¿Veis? Más o menos, pues... Tiene una textura pigmentada. Y me gusta mucho para viaje. Porque lleva, pues eso. Sombras básicas. Y luego aparte, pues lleva coloretes. Y... También... Lleva... ¡Ay! ¿Lo podré abrir? ¿O no lo podré abrir? Abrir. Pues no lo podré abrir. Así ahora. Y lleva también glosses. Y bueno. Pues para llevarla en el bolso. Para retocar así de diario y todo eso. Pues... Una paletilla que... Que está bien. Y ya digo que tampoco me molestan demasiado los ojos. Quizás con la de Milans. Sí que me pican un pelín. Porque me cae producto en los ojos. Un poquito porbollenta. Pero... Esta no. No tengo así mucho problema. Otra paleta. Una de Sephora. Que cuando la vi me enamoré de ella. Sobre todo por los colores que lleva. Esta es la paleta número... No tiene número. Pero bueno. Creo que está a la venta. Pero la última vez que fui a Sephora la vi por allí. Y... Bueno. Por los colores más o menos podéis hacer una idea. Lleva este negro mate. Este negro... Bueno. Gris. Con mucho glitter. Con base negra. Este glitter rojo. Con base negra. Un rosita. Y un blanco muy luminoso. Son sombras muy... Bueno. Pigmentadas. A mí me gusta sobre todo... La negra... Se queda un grío oscuro oscuro. La roja es la que más me gusta. Fijaros que bonita. Se queda como un burdeo. Es preciosa. Me gusta muchísimo esta sombra. Muy, muy, muy original. La gris con glitter se queda pues un grío oscuro. También con brillito. Esta es la rosa. Y la blanca es la que me falta. Que también se queda muy luminosa. Bueno. Pues deciros que a mí de esta paleta. El que más me gusta ya digo es el rojo. Es que se queda espectacular. A mí me encanta ese color. Y... Ahora se lleva mucho el tema de los fucsias. Los ojos y eso. Pero deciros que no me gusta nada. No me gustan las sombras de Sephora. Porque me pican un montón los ojos. No sé qué producto lleva. O lo que es. Pero las sombras de Sephora me caen fatal. Y bueno. Pues intento utilizarla lo menos posible. Y sobre todo la utilizo pues nada más. Que el color este que me gusta tanto. Y esta en especial. Más... Más sombras. Vaya manos que llevo. Eh... Otro dúo. Este es de Kiko. Es un dúo de... Es el 208. Me encanta Kiko porque los números son súper grandes. Y los veo genial. Y bueno. Es este dúo. Que lo podéis encontrar. Está todavía en tienda. Y lleva un beige. Café con leche. Y este doradito. Muy, muy glitter. Muy... Con muchas partículas luminosas doradas. A ver que lo haga un swatch. Se puede utilizar en mojado. Fijar el dorado que bonito es. A ver si lo podéis ver bien. No sé si lo podéis ver bien. Y este es el color café con leche. Como yo digo. Es un beige así marroncito. Clarito, clarito. Y bueno. Es muy bonita esta sombra también. Genial. Y por último. Enseñaros dos quads que tengo. Que son de Essence. Que son los... Aparte de la sombra. Esta monosombra que compré hace poco. De Essence. Estas son las únicas sombras que tengo de Essence. La primera es este quad de morados. Que es en el... Tono... 06. Y bueno. Pues van cuatro sombras. Van mates. Son las cuatro mates. Y van un blanco. Un lila. Un morado tirando azulito. Y un lila más oscuro. ¿Veis? Son muy bonitos. A mí me gustan mucho los lilas. Y estoy buscando dedos limpios. Un momentillo. Voy a enseñaros los cuatro sombras. Y os voy a enseñaros los cuatro sombras. Blanca. El azulado. El lila. Y el lila más clarito. Fijaros. El azulado. El lila azulado. Que ahí lo veis en la cámara más azul todavía. El blanco mate. Y los dos lilas. No son muy pigmentadas. La verdad. Están bien. Pueden tener un uso correcto. Con una prebase. Pues la verdad es que aguantan lo suficiente. Pero ya digo que no les noto yo el blanco y el azulado. Pero son los que yo veo más pigmentados. Los otros dos. Bueno. Más o menos. Y lo que sí les noto es que son para mi gusto. Para mi gusto como muy textura talco. Muy. Un polvo muy gordito. No sé si me explico. Son. Al tacto parecen como suaves, cremosas. Pero son muy pesadas. No sé explicarme lo que quiero decir. Bueno. Y el otro swatch es este. Que me gusta muchísimo además. Digo que lo que antes. Con lo que he dicho con la paletilla esta de Débora y todo eso. Estos colores ahora se llevan un montón. Pero mucho, mucho, mucho. Y le estoy sacando mucho uso. A ver si la puedo abrir. Este es en el tono. En 07. 07 es. Sí. La 07. No sé si seguirá en el mercado este swatch. Pero bueno. Tiene estos colores también mate, amarillo, azul, verde y turquesa. Y deciros que como se llevan tantísimos estos colores ahora medio flúor, mates y tan llamativos. Pues las estoy usando bastante. Como no son colores que me voy a poner todos los días prefiero tener estos colores en estas marcas y baratillas. Porque gastarte 13 euros por ejemplo en una sombra amarilla que la va a usar yo por lo menos muy poco pues. Fijaros, esta es mucho más pigmentada que la morada. Mirad que bonita es. Este es el verdecito. Este es el turquesa. El azulito y el amarillo. Mirad que cosa más bonita y que como pigmenta. El tacto es lo mismo. La noto pues eso, como muy de talco. Pero bueno, con una prebase pues está bien. Comentaros de la marca Essence que a mí personalmente me pican los ojos. Con esta marca también. Es cierto que me pican porque me cae producto. No porque en sí la piel me haga reacción. Sino porque son muy porborientas. Por lo menos las que yo tengo y me cae producto y me pica. Pero deciros que teniendo mucho, mucho, mucho cuidado. Esta la estoy utilizando ahora con los luz estos extravagantes que se llevan mucho. Me gusta mucho. Y bueno, esta cuando tengo que echar mano de algún moradito básico pues también le doy un poquillo de caña. Bueno, y chicas nada más. Pues estas son mis paletitas pequeñitas y baratillas. Como veis son marcas que podéis encontrar en cualquier sitio. Yo las recomiendo todas porque si a mí no me hacen muchos problemas. Creo que a casi nadie se lo harán. Cada uno pues tiene sus problemas, eso sí. Pero que a mí pues me van más o menos bien. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Y ya os enseñaré próximamente otras paletitas y otras sombritas. Hasta muy pronto. Chao. 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 Gracias.